de la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida a esta presentación que se lleva a cabo en el marco del Programa Cultural Veracruz en San Lázaro, Esplendor del Golfo de México, que ha sido un magno homenaje a un Estado de gran belleza y esplendor en la República Mexicana. Hoy presentamos un libro de gran importancia y reciente publicación, que pone en perspectiva tanto los antecedentes históricos y jurídicos del poder legislativo en México y en Veracruz y nos muestra con gran detalle el inicio de la participación política de las mujeres y su presencia al alcanzar cargos de representación popular en México y en Veracruz. Es para mí un gran gusto presentar aquí a una espléndida mesa de presentadoras. Es de verdad un lujo tener a todas estas presentadoras con nosotros esta tarde. Le doy la bienvenida en primer término a las diputadas Jessica Ortega de la Cruz. Bienvenida, diputada. Maru Pinete Vargas. Bienvenida, diputada. Doy también la bienvenida a la doctora Norma Estela Pimentel Méndez. A la doctora María Magdalena San Bautista. A la doctora Georgina Cárdenas Acosta. A la licenciada Josefina Mesa Espinosa. Y por supuesto, le damos una especial bienvenida a la autora de este libro, la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Me permite usted, quisiera que le brindáramos también un fuerte aplauso, por favor, a mi amiga, la diputada Lorena Piñón Rivera. Gracias. Bienvenida, diputada. Y a la diputada Mónica Patiño Villavicencio. Muchas gracias. Perdón. Exactamente. Estábamos por mencionar a las diputadas Lorena Piñón Rivera, Mónica Herrera Villavicencio. Para quienes pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Doy también la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el marco de este programa cultural. Y también a quienes nos acompañan por medio de las redes sociales a la distancia. Gracias por seguirnos en las transmisiones en vivo por redes sociales. Bien, para dar inicio a esta presentación, quiero resaltar que se trata de una edición muy reciente, realizada por la Cámara de Diputados y publicada este año, en 2022, que incluye muchas fotografías, tablas e información fundamental para comprender el alcance de la paridad legislativa de género en el Congreso del Estado de Veracruz. Y también para conmemorar un significativo hecho histórico, que es la juramentación de 25 diputadas y 25 diputados por primera vez en la historia el 5 de noviembre de 2018. Y tal como lo señala el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en el prólogo de este libro, él nos dice que es un libro de historia, un testimonio de nuestro tiempo y un mensaje proyectado al futuro. Sus páginas son un acto de justicia para las mujeres, ahora sí identificadas hasta donde es posible por sus nombres y apellidos, mostrando sus rostros y aportando datos sobre sus trayectorias, para dejar constancia de que fueron ellas las que empujaron la causa de la participación política femenina en México y Veracruz, hasta llegar a la paridad legislativa. Bien, para dar inicio a esta presentación, en primer término les invitamos a ver un video que hemos preparado para ustedes. El reconocimiento del derecho al voto en México ocurrió 56 años después de que esta medida se implementara en Finlandia, la primera nación del mundo en reconocer el sufragio para las mujeres. Fue gracias a las pioneras que militaban en algún partido político, o que participaban activamente en los movimientos sociales y feministas, que en nuestro país se aprobó el derecho al voto de las mujeres aquel histórico 17 de octubre de 1953. En Veracruz, la primer mujer en ser diputada local fue Irene Bourel Peralta, quien perteneció a la 44 legislatura en el año 1956. De entonces a la fecha, 62 años han transcurrido y 22 legislaturas hemos pasado, en las cuales 154 mujeres han ejercido esta representación popular en calidad de titulares o como suplentes en funciones que las llevaron hasta el término de sus respectivos periodos legislativos. La incorporación de cada una en el poder legislativo veracruzano en aquellos primeros años no fue ni consecutiva ni progresiva, ya que hubo tres legislaturas sin mujeres y otras tres en donde se presentó un retroceso respecto del número de legisladoras del Congreso anterior. En estas poco más de seis décadas transcurridas, en Veracruz hemos tenido mujeres que han ejercido el cargo como diputadas de mayoría relativa y de representación proporcional, principio de elección que está presente desde hace 15 legislaturas. Ese lento proceso se traduce en que en los primeros 11 congresos hubo apenas cinco diputadas en cada uno y en los posteriores llegamos a alcanzar 10. Fue hasta el 2004 cuando en la 60 legislatura se integró a 12 mujeres diputadas y para 2015 ya hubo 19. Es con las reformas de paridad en los congresos estatales efectuadas en 2017 que quedaron definidos los términos de la integración equitativa que permitió que esta, la 65 legislatura, fuera la primera paritaria en la historia del Congreso del Estado de Veracruz, en la que 27 mujeres han ejercido la diputación, 25 como propietarias y dos como suplentes llegando hasta el término del periodo, lo que permite crecer la cifra hasta las 154 totales. De todas ellas, han sido presidentas de la mesa directiva. Hasta hoy, dos mujeres han sido coordinadoras de grupo parlamentario. Solo una mujer ha presidido la Junta de Coordinación Política. Todas han abierto camino y han derrumbado los techos de cristal. Postuladas por su partido y electas para legislar, han traído sus representaciones y gestiones al poder legislativo. Hasta esta legislatura, seis mujeres han sido diputadas locales en dos ocasiones en periodos no consecutivos, dos en periodos consecutivos y para la siguiente legislatura, ocho mujeres han sido reelectas. La participación de las mujeres en la 65 legislatura se traduce en más mujeres que hombres en las presidencias de comisiones ordinarias y especiales y también en todas las diputaciones permanentes. Solo una mujer ha ejercido como presidenta de la mesa directiva y dos mujeres presidieron sus grupos parlamentarios, siendo que una de ellas lo hizo durante los tres años. Este debe ser el piso y no el techo para el ejercicio público de las próximas legislaturas. Cada mujer que ha ejercido como diputada tiene su representación, su liderazgo, su fuerza política y su circunstancia. Todas ellas, las 154 que han sido diputadas locales, han escrito la historia de la construcción de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz. Damos la bienvenida a esta presentación también a la diputada local Ruth Callejas Roldán. Y a la diputada Jéssica Ramírez Cisneros. Bienvenidas y bienvenidos. Doy ahora la palabra a la diputada Jéssica Ortega de la Cruz, de quien comparto esta semblanza de su extensa trayectoria. Jéssica Ortega de la Cruz es una mujer originaria del Estado de Morelos, maestra en Derecho Constitucional y actualmente estudiante de Psicología. Es diputada federal por la bancada naranja, secretaria de la Mesa Directiva del actual periodo legislativo y coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento. Se ha desarrollado como activista política desde muy joven, acompañando a organizaciones de la sociedad civil a favor de temas de género, derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes. Jéssica Ortega fue diputada local en Morelos en el periodo 2009-2012. Ha sido integrante de la Comisión Operativa Nacional, así como coordinadora de la Comisión Operativa del Estado de Morelos. Es una mujer convencida de que la disciplina y la constancia son la base del éxito, que la lucha por los derechos de las personas son la base de un mejor futuro para todas y todos y por ello ha establecido su compromiso para que desde el Congreso de la Unión, el Estado de Morelos y los derechos humanos estén en el centro de la agenda nacional y para que Mujeres en Movimiento siga siendo una plataforma sólida en la legítima lucha y promoción de la participación política para las mujeres mexicanas. Bienvenida, diputada Jéssica Ortega de la Cruz, es un gusto y un honor que nos acompañe. Muchísimas gracias. Gracias. Solo quiero hacer un comercial aquí para fortalecer la semblanza. También hace unos días presentaba con mi querida Moni, y por eso lo digo, porque ella es coautora, igual que mi querida amiga, que hoy también está con nosotras, Edurne Ochoa. Coautora de un libro que sin duda va a generar un gran precedente, pero además también es un libro que quienes atrevan a leerlo y disfrutarlo, seguramente les va a dejar muchísimo sobre el tema de la feminización de la política. Mi querida Edurne y mi querida amiga la doctora Mónica Mendoza, escribimos este libro que después con mucho gusto se los vamos a compartir. Pero hoy estamos aquí y yo quiero primero agradecer a mi querida amiga la doctora Mónica Mendoza la invitación, porque ella sabe del cariño y la admiración que le tengo a su trabajo. Ella es una mujer investigadora, reconocida por todo el trabajo que realiza a favor de las mujeres, y eso de verdad hay que reconocerlo. Y a nombre del diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, les damos la más cordial bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes a esta presentación del libro El Camino de la Paridad Legislativa en el Estado de Veracruz, que esta semana hemos estado disfrutando todo lo que Veracruz nos regala. Lo platicaba ahorita con mi amiga y compañera diputada Lorena Piñón, que de verdad ha sido de fiesta esta semana la Cámara de Diputados. Por supuesto, agradecer a cada una de las personas a quien hoy me permiten acompañar en este presidio, a mis queridas compañeras, la diputada Maru Pinete, a la diputada Lorena Piñón, a la diputada Mónica Herrera, de verdad muchísimas gracias y qué gusto coincidir en este espacio, porque si algo nos hace coincidir a las mujeres que formamos parte de esta legislatura, precisamente son los temas de avance en los derechos de las mujeres. Por eso hemos logrado aprobar muchísimos dictámenes que tienen que ver con el avance de las mujeres. Pero hoy estamos aquí para acompañar a una mujer que realizó un gran proyecto, un gran libro, un libro que será referente para todas las mujeres y sobre todo para quienes tenemos un espacio de decisión, quienes tenemos un espacio en el ámbito académico. Esta es una investigación, que es una lectura obligada y que me da por eso mucho gusto poder acompañar. Y bueno, haciendo una pequeña remembranza de cómo ha sido la participación política de las mujeres a lo largo de los años, quiero recordar un poco que desde la apertura en la educación para las mujeres, particularmente en lo que hace a principios del siglo pasado, las mujeres empezamos a construir caminos para el avance de otras mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y privada, médicas, periodistas, incluso mujeres trabajadoras que fueron integrándose dentro de las organizaciones obreras, sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el principio constitucional de paridad. Después de la Constitución de 1917 y a pesar de todas las diferencias en torno a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las mujeres mexicanas, y en este caso particular las mujeres veracruzanas, poco a poco fueron logrando avances y aportaciones como la del reconocimiento del derecho al voto en 1953, logrando las primeras presidencias municipales dentro de la entidad. Y es en 1956 cuando una mujer accede por primera vez al Congreso local veracruzano y tuvieron que pasar 43 legislaturas antes de que se reconociera el voto y tres años más para tener a la primer diputada federal de la entidad, a la diputada Irene Burel Peralta, que hoy también le hacemos un reconocimiento desde esta Cámara de Diputados y Diputadas. A nivel federal, un primer avance tuvo lugar con la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, en 1993, en el cual se sugería que los partidos políticos deberíamos promover una participación real y contundente de las mujeres en la vida política de nuestro país. Y como se aprecia en este libro, que seguramente todas y todos van a tener la oportunidad de disfrutar, es precisamente este movimiento nacional el que provoca que Veracruz comience también a incrementar el porcentaje de participación de las mujeres, de un 7.5 a un 15.6 por ciento, después un 17.8 por ciento de participación, hasta llegar a un 50 por ciento en el 2021, en la legislatura del 2018 al 2021. En 1998, en Veracruz, en la quincuagésimo octava legislatura, se elevó el número de mujeres propietarias a una diputación local y la lucha por la reivindicación de nuestros derechos ha logrado que en México más mujeres ocupemos espacios de decisión, pero que también se puedan tomar decisiones con una perspectiva de género. Con la reforma del 2002 se introdujeron las medidas como acciones afirmativas, mejor conocidas como cuotas de género, obligatorias para los partidos políticos, que todavía hay resistencia. Anteriormente había mucha resistencia, hoy hay un poco menos de resistencia, pero todavía hay. En esta reforma se estableció también que las papeletas se integraran por segmentos de tres candidaturas y en cada uno de los primeros tres segmentos de la lista debería ir una candidata de género o una candidatura de género diferente. En esta reforma se visibilizó en Veracruz, en la sexagésima legislatura, un incremento significativo. Todas las cuotas, todas esas acciones afirmativas han permitido que las mujeres vayamos conquistando más espacios en la toma de decisiones. Y creo que esto debemos recordarlo y debemos hacerlo visible en todos los espacios que sea posible y sea necesario, porque debemos recordarnos esa lucha que representa hasta muertes de muchas mujeres que han estado en el espacio público para defender nuestros derechos políticos. La reforma política del 2007 amplió la cuota de género, estableciendo un 40-60 y por supuesto que el 40 por ciento era para las mujeres y el 60 por ciento para los hombres. En la reforma del 2014 se hizo un reconocimiento constitucional al principio de paridad en las postulaciones de las candidaturas y es en la sexagésima cuarta legislatura veracruzana que se ve reflejado este esfuerzo con 25 mujeres al Congreso local. Aquí quiero detenerme para reflexionar sobre el avance de la paridad legislativa, tanto en el Congreso de Veracruz como en todo nuestro país. El principio de paridad es un avance sustancial, es el avance sustancial más importante en los últimos dos siglos en materia de derechos políticos de las mujeres. También debe acompañarse con otras medidas que garantice el acceso libre en la distribución de representación de los espacios de las mujeres, porque es en este periodo donde vivimos el mayor alto índice de violencia política. Recordarán el tema de las juanitas, donde se sustituían a las mujeres por hombres, porque no estaba legislado, no estaba regulado el tema de las suplencias. Por eso es muy importante y relevante el análisis que realiza la doctora Mónica Mendoza en este libro, que de manera cuantitativa recaba datos importantes específicamente en el impacto al Congreso veracruzano. Este análisis sobre las mujeres que formaron parte de la legislatura, pues las hace visibles, muestra importantes liderazgos y además importantes avances en materia de género en el Congreso de Veracruz. Este es un libro que estoy convencida será una consulta obligada y generará un precedente en el estado de Veracruz. Y por eso, como un dato importante, vale la pena que todas y todos estemos enterados de cómo ha sido este avance y esta lucha por nuestros derechos. Vale la pena también informar en esta presentación de este importante libro que la Cámara de Diputados tiene en este momento una representación histórica de mujeres. Somos 251 mujeres que formamos parte de la Cámara de Diputados y eso es un avance muy, muy importante que sin duda nos permite por eso tomar las decisiones tan contundentes que hemos tomado. Sin embargo, seguimos teniendo deudas en nuestra agenda, seguimos teniendo pendientes en esa agenda de género, debemos erradicar la violencia política, debemos erradicar todas las violencias a las que nos enfrentamos las mujeres. Hace un rato platicábamos la diputada Lorena y yo que el que haya 11 mujeres asesinadas diario por el hecho de ser mujeres, no podemos dejarlo como un dato estadístico más. Tenemos que accionar en torno a ese dato tan lamentable que nos afecta y nos impacta a todas las mujeres mexicanas. Debemos seguir construyendo en lo colectivo, desde todos los espacios de incidencia, para lograr una verdadera democracia paritaria. Lograremos para las mujeres impulsar y defender nuestros derechos y nada menos, y para los hombres respetar sus derechos y nada más. Muchísimas gracias por haber acudido a este espacio y felicidades a mi querida amiga Mori López. Muchas gracias a la diputada Jessica Ortega de la Cruz. Nos unimos a esta invitación a que se acerquen a consultar este material que tiene una información tan valiosa y significativa para todos y todas. Me permito dar la bienvenida también a esta presentación a la exalcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales. Bienvenida. Bien, ahora me permito presentar a la diputada Maru Pinete Vargas, quien nos honrará también con unas palabras. Maru Pinete Vargas es tres veces diputada federal por el Distrito 2, cabecera de Tantoyuca, así como alcaldesa de su natal Tantoyuca. Además, se desempeñó como subsecretaria de Desarrollo Político en el Estado de Veracruz. Bienvenida, diputada Maru Pinete. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Es un honor para mí poder dirigir unas palabras ante tan importante acontecimiento histórico aquí para las mujeres en San Lázaro y sobre todo para las mujeres veracruzanas. La periodista Gloria Stein, quien fuera una de las fundadoras de la revista feminista liberal MS, dijo, un feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad de mujeres y de hombres. Palabras que representan a manera de síntesis la lucha que en el movimiento feminista ha tenido durante años contra un mundo de desigualdades, al que si bien se ha avanzado no ha sido lo suficiente. Por eso me honra mucho encontrarme con ustedes en esta presentación del libro El Camino a la Paridad Legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz y digo que me honra no sólo por la importancia del tema vertido en las letras de dicha lectura, sino porque reconozco además en su autora a una mujer de gran lucha, una académica periodista valiosa que al igual que muchas mujeres veracruzanas cuentan con una trayectoria que no es de ahora, una carrera en la que ha tenido la oportunidad de observar desde diferentes ángulos, no sólo periodísticos y políticos, sino sobre todo humanos, de cómo el acceso al poder para las mujeres, más allá del discurso, ha sido una tarea sumamente difícil. Es así que Mónica Mendoza ha logrado dar forma a través de las letras en esta situación de participación, inclusión y acceso a las mujeres al poder, más cuando se trata de la representación popular de los ciudadanos, quienes a través de las urnas o por vía proporcional han llegado a lugares en donde pueden incidir de manera directa a las decisiones públicas. Al respecto, es pertinente señalar que en esta 65ª legislatura federal, como lo comentó nuestra compañera diputada Jéssica, en esta legislatura se logró por primera vez en la historia tener de manera equitativa la representación de género en el que sus integrantes somos 251 mujeres y 249 varones. Esto obedece a una realidad nacional en la cual con una población de más de 132 millones de personas, las mujeres representamos el 50.7 por ciento de la población. Pero más allá de números estáticos y fríos, es importante entender que no sólo es la cantidad poblacional que representa el género femenino, sino las actividades pilares de la sociedad que representa una mujer en nuestro país, aquellas que no sólo llevan a los roles de una sociedad errada y que nos hacen trascender, les había definido apenas hace pocas décadas con espacios muy restringidos y restringiéndolas solamente a las labores del hogar y al cuidado de nuestros hijos, que sin denostar, pues es una de las actividades fundamentales para la familia y sociedades sanas. Las mujeres hemos demostrado que podemos con eso y más, porque además de ser el 50 por ciento somos la madre del resto de la población del mundo. Arquitectas, ingenieras, contadoras, artistas, mecánicas, carpinteras, soldadoras y cualquier otra profesión o actividad técnica no representa una imposibilidad para una mujer, representa más bien la prueba y la oportunidad de que podemos con eso y podemos hacer mucho más. Una servidora se desarrolló familiar, profesional y políticamente en sus inicios en un México diferente, en muchos aspectos al que vivimos actualmente. Pero hoy son muchos los vicios sociales incrustados que aún no se vencen, pero que vamos juntas a vencer, estoy segura. Hablando, construyendo y luchando por un mundo más equitativo desde las diferentes trincheras en las que hemos y vamos a continuar participando, alzando la voz en lo público, pero también educando en el entorno familiar la idea del respeto mutuo entre hombres y mujeres. Por esa y por muchas razones más, al que mirar hoy a Mónica aquí en este emblemático salón legisladores presentando su obra, me congratulo como veracruzana, como su amiga, con todas las mujeres brillantes, hombres que son aliados, que son paisanos, que son amigos, que reconocen el esfuerzo y el caminar de cada una, sobre todo hoy que lo vemos plasmado en este gran legado que Mónica presenta en esta Casa del Pueblo de todos los mexicanos. Me congratulo por la forma en que ha logrado plasmar la actualidad y los retos de la paridad legislativa en un estado hermoso y que lo tiene todo, nuestro querido y bello estado de Veracruz y del que en estos días, pues aquí en San Lázaro, pues hemos dado un poquitito de cada una de nuestras regiones. Pudimos compartir con muchas personas, compañeros de todo el país, las puertas de San Lázaro estuvieron abiertas a todos, un país, toda la riqueza cultural, gastronómica y, ¿por qué no?, política, de lo que podemos y hemos hecho en Veracruz. Es por ello que te felicito, Mónica, por este legado escrito que nos compartes, invitando a todos ustedes que nos honran con su presencia y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y de los diversos medios de comunicación para leer, absorber y accionar toda la enseñanza que nos comparte la autora. Enhorabuena, querida y brillante amiga Mónica. Te reitero mi respeto, mi amistad, mi coadyuvanza como mujer para las causas justas que nos han unido siempre, no solamente a las que estamos aquí, sino a muchas mujeres veracruzanas que han logrado alcanzar con tu apoyo, con tu respaldo, con tu asesoría, con tu acompañamiento, muchos espacios. Eres una mujer brillante, eres una mujer solidaria, es una mujer luchadora que siempre está permanentemente preparándose. Como mujer, como veracruzana, estoy muy orgullosa de ti, de que tuvieras la diferencia de hacerlo aquí en San Lázaro y que poder ser parte de esto, tus enseñanzas y tu aportación a la lucha de las mujeres. Esto continúa, esto continúa. Que vivan las mujeres, que viva México. Muchas felicidades, Mónica Mendoza. Orgullo veracruzana. Muchas gracias a la diputada Maru Pinete Vargas por estas excelentes y bellas palabras de gran potencia y claridad. Me permito presentar también, entre nosotros, nos acompaña la consejera electoral Mati Lezama Martínez. Bienvenida. Bien, ahora es para mí un gran gusto y un honor presentar a la diputada Lorena Piñón Rivera, quien nos acompaña con unas palabras también. La diputada Piñón ha sido secretaria de las Comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad y de Infraestructura, y también ha sido integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ha sido delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y directora de INJUBER, consejera política nacional del PRI, coordinadora de programas sociales en campaña de la gubernatura de Campeche, secretaria de gestión social del Comité Ejecutivo Nacional y comisionada nacional de procesos internos del PRI. Le doy la bienvenida, diputada Lorena Piñón. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Y quiero de verdad decirles que me siento muy conmovida de estar aquí. Agradezco a mi querida Moni por permitirme hacer el uso de la voz. La verdad es que no venía preparada, pero quiero comentarles algo. Si por alguien yo empecé a saber que existía la igualdad de género, la equidad de género y muchas cosas más con respecto al tema de mujeres, yo empecé a aprender de Mónica, lo cual te lo agradezco, te lo valoro y te lo reconozco, querida Moni. Siempre ha sido ella una mujer solidaria, una mujer sorora, una mujer que pese a todas las dificultades que se encontró en el camino, ella sacó este libro. Y este libro que de verdad me llena de mucho orgullo y me llena de más orgullo el ver desde allá afuera, desde ayer, desde antier, Veracruz en San Lázaro. A todos los que somos veracruzanos y veracruzanas nos conmueve esto. Yo también quiero reconocer al diputado presidente Sergio Gutiérrez por esta gran idea de presentar un poco, como decía mi compañera Maru Pinete y Paisana, un poco de pedacitos de lo que es Veracruz aquí en San Lázaro. Pues les decía que me conmovió también el estar viendo ese video, un video muy completo, un video que cuenta la historia desde que inició el congreso local en Veracruz. Algo muy importante que también tenemos que destacar. Yo siempre trato de ser como más franca en mis pensamientos, a veces mi presidente me regaña un poco, pero yo creo que como mujeres tenemos que ser así. Vi a muchas mujeres de las que estaban ahí que en su momento fueron solidarias con otras jóvenes, otras mujeres. Aquí no me voy a dejar a mentir Ruth Callejas, que iniciamos desde hace varios años en la lucha juvenil. Y había otras más, que son aquellas que lejos de ayudar estorban, que son aquellas de las que llegan a alguna posición y lejos de jalar y de apoyar y de aportar a más amigas, a más hermanas, mujeres. Pero aquí no importa el tema partidista, aquí lo que importa es el tema de defendernos y de ayudarnos como mujeres. Y muchas de ellas, lejos de ayudar y lejos de aportar, son de las primeras que te ponen el pie para que te tropieces, te caigas y no llegues. Creo que este libro es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de las cosas que sí tenemos que hacer, es un gran ejemplo de lo que tenemos nosotros como mujeres que ponderar y de que tenemos que apoyarnos como hermanas que somos, como les decía, sin importar el tema partidista. Aquí está también Moni, que también desde hace muchos años hemos crecido juntas. Y en la trinchera en la que nos encontremos, siempre que nos podamos apoyar, Moni Herrera siempre también está ahí como paisana que es y siempre estamos apoyando. También destaco la presencia de Jessica, que es nuestra diputada local también en Veracruz, de Elizabeth, que es nuestra exalcaldesa y diputada, exdiputada federal, también jalapeña, veracruzana. Y Elizabeth, yo también te quiero reconocer porque en muchas ocasiones, cuando siempre acudíamos a ti para pedirte apoyo, ahí estabas y siempre fuiste de las que nos tendió la mano y has sido también de las personas, de las mujeres que nos ha dejado. Y por no dejarnos a las mujeres, nos llaman de todo. Entonces, yo lo que quiero decirles a todas ustedes es que ahora, con el pretexto de celebrar este gran libro de Mónica, que de verdad no nos soltemos de las manos las mujeres y que sigamos en esta lucha juntas, porque quiero que sepan que no están solas, que Mónica encontró muy buen eco aquí en el Congreso, aquí en San Lázaro, encontró eco cuando ella mostró su libro y se la apoyó para poder imprimirlo. De verdad, yo quiero felicitar y felicitar a quienes te abrieron las puertas aquí, querida Moni, y reconocer eso porque tenemos que destacarlo. También destaco la presencia de las compañeras diputadas y a Jéssica también, compañera diputada de MC. Y decirles a todos ustedes que no están solas, que estamos aquí para apoyar. Moni, me siento tan orgullosa de ti, querida hermana, me siento tan orgullosa y de ver todo el crecimiento que has tenido y gracias por enseñarnos que las mujeres podemos y gracias por destacar que entre más nos apoyemos, más vamos a llegar. Muchísimas gracias a todos y sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias a la diputada Lorena Piñón por estas palabras y por recordar la importancia de la solidaridad y de la sororidad, porque este libro sin duda es también la historia de ese tejido solidario, así como lo es también esta presentación, un tejido de solidaridades. Me permito ahora presentar a ustedes a la doctora Norma Estela Pimentel Méndez, quien es doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana Puebla y maestría en Derecho Electoral en Proceso. En todos estos grados se graduó con honores. Es catedrática en varias universidades y también es secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género en el Honorable Ayuntamiento de Puebla. También es coordinadora de los sistemas a favor de las mujeres en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla. Bienvenida, doctora Pimentel tiene la palabra. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer y reconocer a la doctora Mónica Mendoza, agradecerte amiga por la invitación para estar esta tarde acompañándote aquí y estar cercana de mujeres talentosas, de mujeres que han hecho ya esta incidencia política con sus trayectorias, con sus vidas, con sus ejemplos, porque eso es lo que necesitamos, nuevas referencias. Y creo que aquí hay grandes mujeres que están construyendo precisamente estas nuevas referencias. Les he de decir que además a mí hay algo que triplemente me motiva también estar aquí, además de la amistad y el cariño que tengo por la doctora Mónica y la admiración que tengo por ella, pues en mi sangre corre precisamente mis venas, una sangre veracruzana. Yo nací en el hermoso pueblo mágico de Orizaba, Veracruz. Esa es mi tierra natal y obviamente dentro de mi fusión, porque esa es una hermosa condición que hoy podemos las mujeres ejemplificar, esta interseccionalidad que es precisamente el resultado de un mestizaje, de una fusión totonaca-olmeca por el lado de mi madre y por el otro lado, por el lado de mi padre, de una sangre michoacana. Y bueno, radico desde 1998 en el estado de Puebla y desde ahí hemos construido ciertas incidencias. Entonces, efectivamente, nada más voy a acotar, fui secretaria de Igualdad Sustantiva en la gestión anterior municipal, tiene unos meses que esta actividad concluyó. Y creo que por eso el que podamos hoy estar platicando aquí, el que podamos conversar… Y yo voy a romper un montón los protocolos, porque además me pasa mucho eso. Desde que yo estudié Derecho, pues era la que rompió mucho los protocolos y estudiaba la maestría y luego el doctorado y luego estuve en una estancia de postdoctorado y siempre mis académicos superiores, que eran hombres, porque en el Instituto de Investigaciones Jurídicas las vacas sagradas puso nombres. Entonces, siempre me decían, oye, Normas, es que tú siempre llegas y rompes los protocolos. Yo no sabía que era feminista hasta más adelante, ¿verdad?, solamente sabía que era inquieta, que era preguntona, que me cuestionaba muchas situaciones. Y precisamente el tercer punto por el que quiero agradecer y reconocerle a la doctora Mónica Mendoza el honor de que me permita estar esta tarde aquí con ustedes es otra coincidencia, lo comentaban hace un rato, el otro libro que presentaron hace pocos días, Edurne, la diputada Jessica y la doctora Mónica en materia de feminización de la política. Porque entonces creo que hay justamente un cruce perfecto entre los antecedentes históricos, porque este libro, El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz, es una reflexión histórica de este transitar, de este abrir caminos, de este forjarse brechas, forjarnos brechas, que ha costado en realidad vidas de mujeres. Yo les digo, no sé en qué momento me volví, me transformé, fui o no feminista, soy o no lo soy. La verdad es que el feministómetro a mí no me agrada mucho, porque la realidad es que genera también unas brechas que poco hablan de la sororidad, que justamente mencionaba la diputada. Yo creo que el hablar de sororidad, el hablar de afidamento se tiene que llevar con el ejemplo. Y entonces, cuando yo abro el libro y veo que la primera cita que hace la doctora Mónica es esta, si las mujeres hubiésemos tenido voto como lo tienen los hombres, habríamos aprobado leyes igualitarias. Y entonces yo quisiera llevarnos varias reflexiones, porque les digo que como yo siempre he sido la que llegaba y hacía las preguntas incómodas, estoy un poco acostumbrada a incomodar también a la audiencia. Y entonces yo quiero incomodarles hoy, porque fíjense que de pronto decimos, oigan, qué buena noticia que ya hay paridad legislativa de una gestión o de una legislatura para acá. Qué emocionante es que podamos tener estos paneles con mujeres de hace precisamente unos años, tres, cinco, seis, no más, para acá. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás son resoluciones internacionales por casos de feminicidios no investigados, corrupción, impunidad. Eso es lo que hay detrás. Lo que hay detrás son muertes violentas. Lo que hay detrás es que las mujeres preguntonas, que nos cuestionamos las cosas, que pensamos diferente al resto de la sociedad, muchas veces seamos señaladas, seamos invisibilizadas o, en el peor de los casos, seamos perseguidas precisamente por tener opiniones distintas. Y ese es mi tercer punto, por el cual yo quiero resaltar el trabajo de la doctora Mónica Mendoza. Porque estar aquí, yo lo sé, doctora, lo que representa el trabajo, la trayectoria, la preparación, los años, las desveladas, y lo voy a decir como es, las chingas, porque esto no es sencillo. Elaborar un libro, investigar, formarnos, prepararnos y además seguir realizando las labores que nos corresponde realizar a las mujeres. Porque las cargas sociales, los estereotipos no se han acabado, no porque tengamos 16 años de contar con una ley general de igualdad entre mujeres y hombres, o porque tengamos sentencias internacionales, significa que la sociedad realmente se trastoca. Y entonces, cuando yo leo que precisamente esta cita es de Emmeline Parkins en 1903, y entonces precisamente la doctora hace una historia y va recopilando cómo la participación de las mujeres veracruzanas lograron esta incidencia para hablar de esta paridad en el Congreso. Y encuentro a una jarocha, Irene Burel Peralta, que en 1956 es la primera mujer que llega a ser diputada. Eso significa que de 1903, que estaban ocurriendo estas transformaciones internacionales, hasta 1956 una mujer en Veracruz, una mujer en Veracruz pudo integrarse a la Cámara de Diputados. Pero antes que ella, otra mujer había logrado llegar a ser diputada, Elvia Carrillo Puerto, en Yucatán, en 1923. Pero antes de esa mujer, precisamente Emmeline, quien es la cita que ocupa para arrancar su documento, la doctora Mónica, no crean que la pasó fácil para haber formado esta unión social y política de las mujeres. Como tampoco lo pasó fácil Susan B. Anthony, sufragista norteamericana, quien fuera hecha presa, hubiera sido detenida en 1872 por haberse atrevido a ir a una urna a externar su decisión democrática de participación. Ojo, ni siquiera estaba pidiendo ser diputada, simplemente estaba pidiendo participar. Y por participar fue hecha presa. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué nos sirve tener textos jurídicos en los cuales nos hemos roto la cabeza? Porque créanme que a mí muchas veces me cuesta trabajo cuando trato de explicar qué es esto de la interseccionalidad, por qué las acciones afirmativas, por qué las cuotas y luego la participación en paridad, o por qué la inclusión, la incorporación, los espacios de toma de decisiones, la sororidad, la perspectiva de género, en fin, todos estos conceptos, cuando los trato de explicar y trato de separar esta redacción, que además les he de decir que tenemos de las mejores redacciones porque México se ha caracterizado por eso, temas novedosos a los que le entramos, la legislación, el texto jurídico es hermoso, es igual que la constitución, poesía jurídica, pero el verdadero problema es cómo lo vamos a llevar a la práctica. Decía en su momento Ruth Bader Ginsburg, cuando llega a ser integrante, la segunda mujer que integra la Corte Suprema en Estados Unidos, y le preguntaban que en qué momento ella consideraría que habría participación en paridad en la Corte Suprema. Y entonces ella revira con otra pregunta y dice, no, más bien yo preguntaría, ¿por qué nos inquieta que se alcance una participación en paridad? ¿Por qué no? La verdadera pregunta tendría que ser que hubiésemos solamente mujeres para reivindicar todos los años en los que no hemos podido participar en ese espacio, en el de impartición de justicia. Entonces, yo preguntaría, ¿de qué nos está sirviendo? ¿Hasta qué punto estamos alcanzando una transformación sustantiva en la sociedad con tener por fin congresos de paridad? Eso es el tope, el tope es decir, ya, ya nos están dando chance porque ya no nos matan, ya no nos detienen, ya no nos llevan presas, ya no nos señalan. Entonces, ya nos hicieron el favor de decirnos, ya, 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 están a la mitad, pero la mitad. Y bueno, 50 más uno, ¿no?, porque 50 más uno, porque resulta que vamos a línea y entonces, bueno, ok, sí, 50 más uno, bueno, 53, 57, 60, 70, 80, 100. ¿Por qué no pensar en eso? Creo que esas son las preguntas a las que nos lleva en reflexión este libro, este avance histórico en el caso de Veracruz, que si lo remontamos a las otras entidades federativas vamos a identificar lo mismo. La primera mujer que llega a un congreso no la tiene fácil, la segunda, la tercera, la quinta, la décima tampoco. Y les apuesto y estoy muy segura que las que están aquí sentadas como diputadas tampoco la han tenido fácil, que han tenido que vivir violencia y que se la han tenido que callar. Lo bueno es que yo me puedo decir eso, porque yo puedo ser políticamente inadecuada. Porque resulta que cuando una mujer exige sus derechos, exige sus derechos, como lo decía la diputada Jessica, solamente eso, exige sus derechos, muy seguramente va a ser señalada como una exagerada, como una gritona, por supuesto, una revoltosa, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, todavía en pleno 2022 puede ser secuestrada, puede ser violada, puede ser mutilada. Y una vez muerta, aún muerta, se le priva de la dignidad, de la forma en la que se deja su cadáver. Esas son las preguntas, esas son las inquietudes que yo tengo. ¿Hasta dónde tenemos que exigir este principio de paridad? ¿Hasta dónde nos va a mover una igualdad sustantiva o nos va a mover, como lo dicen en el libro de Feminización de la Política, esta indignación? Yo últimamente todos los días me levanto indignada, porque veo un México que está olvidando no solamente a sus mujeres, a sus niñas, a sus adolescentes, a sus adultas mayores, a sus mujeres indígenas, a sus mujeres trans, y que está prefiriendo voltear a otra mirada, a una mirada a la cual desafortunadamente las más afectadas vamos a volver a ser nosotras las mujeres. Por eso, querida Mónica, yo te celebro tu valentía, te reconozco esa capacidad de dedicarle el tiempo, el esfuerzo, porque hacer esta investigación documental, el hacer este acervo histórico, que créanme que no es sencillo, porque hay una natural manera sencilla de borrarnos a las mujeres, de desaparecernos de la historia. Entonces, el trabajo que hace aquí la doctora Mónica, donde visibiliza a otras mujeres, y ahí yo me siento muy orgullosa porque mi sangre jarocha me hace moverme, a otras mujeres veracruzanas me llena de emoción y bueno, simple y sencillamente decirles, tienen que leer esta obra. Yo traía un resumen que ya me valió, porque ya lo rompí otra vez, lo hago y luego no lo sigo, pero quería yo encontrar precisamente en el libro digital, cuando yo lo revisé, quería yo encontrar una cita. Y con esto quiero concluir. Dice la doctora Mónica, hoy es importante proponer, dictaminar y aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de las mujeres en un acto de justicia social, que atienda a los análisis coyunturales de los problemas públicos que urgen resolución. Hay muchas citas, hay muchas referencias, hay muchas frases que creo que son muy importantes rescatar del libro de la doctora Mónica, pero yo me quiero quedar con este. Yo cuando escucho y siempre me guío de las enseñanzas de mi querida Edurne y me dice, acuérdate de comunicar en binomio, porque como buena abogada se me vienen muchas cosas a la cabeza y demás. Y entonces siempre pienso, ¿qué es lo más importante y qué es lo más urgente? Hoy lo urgente son leyes integrales, son reformas estructurales que coloquen al centro a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes, a las adultas mayores, y que esta interseccionalidad, que es bien complicada de poderle explicar, se vuelva algo práctico, se vuelva algo accesible, algo que las nuevas generaciones ya tienen claro, pero que parece que cuando estamos en el sector gubernamental, y no importa el nivel, no importa el color, se nos olvida. Gracias, Mónica, por recordarnos qué es lo urgente y qué es lo que toca hacer. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a la doctora Norma Estela Pimentel por esta elocuente participación y necesaria participación. Gracias. Muchas gracias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fue fundadora de la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Programa Universitario para la Autorealización y la Igualdad de Género de la misma universidad. Bienvenida, doctora María Magdalena San Bautista. Ahora sí. Pues buenas tardes a todos, a todas y a todes. Yo no tengo el privilegio de contar con la amistad de Mónica. Recientemente nos acabamos de abrazar y felicitar, pero a partir de este momento me sumo al grupo de sus amistades después de escuchar las maravillosas opiniones que tienen sus cercanas con ella. Bueno, agradezco antes que nada a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Honorable Congreso de Veracruz, su amable invitación a presentar el libro de su autoría titulado El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz. Quiero decir que es un honor para mí compartir la mesa con mujeres expertas en el tema y comentar mis reflexiones sobre el libro que hoy estoy segura, como ya lo dijeron las expertas que me antecedieron en la palabra, centrará sin duda precedente para la historiografía de los estudios de género en Veracruz y en México. El libro que hoy nos reúne tiene un doble propósito. Por un lado, realizar un análisis académico de los efectos del principio constitucional de la paridad en Veracruz, y por otro, contribuir a la reconstrucción de la memoria de todas aquellas mujeres que contribuyeron históricamente a definir el camino de la paridad legislativa en Veracruz. Es un texto escrito a dos voces, la voz de la académica interesada en documentar los grandes cambios de época en Veracruz en materia política y la activista feminista comprometida, que no es lo mismo feminista que femenina, que ella posee las dos cualidades, comprometida con la lucha de las mujeres de su entidad, que habla desde la sororidad para reconocer que todas las mujeres congresistas que ella rescata del olvido han contribuido con su inteligencia y tenacidad a edificar lo que hoy es una realidad en Veracruz, la paridad total en la esfera política electoral. Desde Elvira Carrillo Puerto, en Yucatán, en 1923, e Irene Bourel Peralta, en Veracruz, en 1956, hasta las diputadas de la Legislatura de la Paridad del 2018. El libro que hoy presentamos, El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz, se estructura en seis capítulos que nos permiten tener una visión tanto diacrónica como sincrónica de los antecedentes y el desempeño de la implementación de la paridad en el Estado de Veracruz. En la primera parte, la autora hace un recuento histórico de los antecedentes del poder legislativo en Veracruz, la presencia y participación histórica de las mujeres en la entidad, las mujeres en el Congreso de Veracruz. En esta primera parte, compuesto por cuatro espléndidos capítulos, la autora nos presenta de una manera muy didáctica cómo las mujeres en la entidad irrumpen en el ámbito público y cómo se delinea la participación social y política de las mujeres veracruzanas en los siglos XIX y XX a partir de su participación en la Revolución Mexicana de manera activa a través de las huelgas del sector textilero, tabacalero y portuario, el movimiento inquilinario, movimiento sindicalista, clubes femeniles y antireleccionistas y a través de la valiosa participación de las periodistas veracruzanas en los movimientos sociales y causas revolucionarias. En esta primera parte destaca por su cuidadosa reflexión histórica realizada en base a trabajos de investigación de reconocidas historiadoras como Gabriela Cano, Rocío Córdoba, Carmen Reynoso, Fernanda Núñez, Rosa María Espinoso, entre otras, varias de ellas destacadas investigadoras de la historia de Veracruz. La segunda parte del libro es dedicada a la presentación de la primera legislatura paritaria de Veracruz y el análisis de su trabajo legislativo. En esta segunda parte se presentan 154 mujeres que a lo largo de 62 años delinearon la participación de las mujeres en el Congreso de Veracruz, producto de un valioso trabajo de rescate de todas y cada una de las congresistas, se señala su trayectoria educativa, profesional y política de manera muy precisa. También se analizan 141 iniciativas de ley y o de reforma presentadas como resultado del trabajo del primer congreso paritario del 2018 al 2021. El libro, desde mi punto de vista, es un valioso aporte a nuestro conocimiento del tema por las siguientes razones, porque es un cuidadoso trabajo de investigación de más de 60 años de actividad legislativa en Veracruz. Por otra parte, también me gustaría señalar que un recurso muy importante usado en el libro es la fotografía. Resulta muy impresionante ver la fotografía de los congresistas veracruzanos de 1917, todos hombres, y ver a lo largo de la historia de esa entidad cómo esa fotografía se va modificando con el paso del tiempo y cómo a través de los años las mujeres se fueron incorporando de manera decisiva. Susan Sontag, en su libro sobre la fotografía, nos dice, Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que se merece mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión. El resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza. Y el libro, a través de sus fotografías, nos ofrece el mundo que merece ser mirado, un mundo igualitario entre hombres y mujeres. También otra razón es porque nos presenta un análisis de los efectos de la paridad, no sólo en términos de la presencia igualitaria de mujeres y hombres en el Congreso, sino de una alta productividad de las congresistas en temas centrales de la vida de las mujeres, como la violación a la intimidad sexual, la igualdad y no discriminación en el ámbito familiar, la paridad en la integración de la legislatura, la exclusión de la conciliación en casos de violencia familiar, la ampliación de penas en casos de violación y pederastía, la paridad en dependencias centralizadas, la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes, la nulidad electoral por violencia política en razón de género, la igualdad salarial e igualdad de actividades, la atención médica, psicológica y jurídica en lengua indígena, la capacitación y actualización del personal médico con perspectiva de género, la paridad en titulares de las dependencias, la creación de las fiscalías especializadas en delitos de género y violencia familiar, la salvaguarda de víctimas, los planes de desarrollo municipal alineados a los objetivos del desarrollo, la violencia en mujeres con cargos, las nuevas atribuciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la violencia digital, el aumento de la penalidad frente al acoso sexual, la separación del agresor durante el resguardo por violencia familiar, la ampliación de causales por el delito de violación, las reformas en materia de paridad y política, la interrupción legal del embarazo, la alerta de violencia de género, las alertas de violencia de género por agravio comparado, entre otras muchas iniciativas que han sido puestas a discusión y llevadas adelante. Cuando leo esto no puedo más que sentir admiración por las congresistas y la sociedad civil organizada de Veracruz, quien puso también en la discusión pública muchos de estos temas. Pero además este libro es muy importante por representar un esfuerzo valioso para documentar la paridad en los congresos locales y el proceso de visibilización de sus aportes desde lo local, que se suman también a otros esfuerzos regionales como proyectos que existen en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el CIESAS, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pese a estos importantes proyectos, aún son relativamente escasos los trabajos que buscan documentar cuáles son las limitaciones, los avances y los retos de la implementación del principio de la paridad en las entidades. Por tal motivo, es un acontecimiento muy importante la aparición de este libro, dado que es uno de los primeros, me atreveré a decir que el primero, quizás, de los textos académicos que salen a la luz a nivel nacional después de la inclusión de la paridad como principio constitucional en el 2019. En el país también se cuentan con algunos trabajos que rescatan las experiencias del tema, en Jalisco, en San Luis Potosí, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y trabajos de los institutos electorales locales que han publicado lineamientos normativos de la paridad en sus estados, pero digamos como un libro que reflexiona sobre la paridad, creo que es el primero. Finalmente, no me queda más que felicitar a la autora por la publicación del libro El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz, que da testimonio de su sólido conocimiento del tema y de su gran compromiso con la construcción de la igualdad sustantiva para las mujeres veracruzanas y mexicanas. Extiendo también la felicitación a las congresistas veracruzanas por el gran trabajo realizado, verdaderamente un trabajo ejemplar durante la primera legislatura de la paridad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Magdalena San Bautista por esta participación y por recordar un elemento muy importante en el libro, que son las imágenes. Dicen que una imagen dice más que mil palabras y así es, el libro no sólo nos da los nombres de las protagonistas, nos muestra sus rostros y nos da una perspectiva visual muy enriquecedora. Me permito ahora presentar a la doctora Georgina Cárdenas Acosta, quien es doctora en Antropología Social por la ENA y maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Sociología en la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y jefa de carrera de Sociología, presidenta del Comité de Carrera de Sociología y secretaria del Comité de Género de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Georgina Cárdenas Acosta. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Me paro acá porque les voy a hacer una confesión. En algún momento de mi vida yo quería ser diputada, pero la verdad es que luego hice de las políticas mi objeto de investigación. Entonces, pero yo las admiro y reconozco muchísimo y me gusta más estudiarlas y compartir con ustedes desde acá. Pero dije, para ver qué se siente hablar como diputada. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y también les platico que mi corazón feminista tiene un cachito de Veracruz, porque también mi abuelita paterna es de Veracruz. Entonces, me da mucho gusto esta hermosa coincidencia. Asimismo, celebro pues esta red de amigas que nos encontramos y que nos reconocemos y que de pronto nos invitan a estos espacios. En este momento, ustedes saben, aquí ya vemos tres, por lo menos tres mujeres que ya somos alumnas de las feministas pioneras. Dalia Barrera Basols fue nuestra maestra de la doctora Magdalena San, también me dice la doctora Mónica y de una servidora. Entonces, ya estamos aquí. Ellas sembraron y nosotras seguimos aquí. Y también aquí andan mis alumnes de Sociología de la FES Aragón, que espero que se vuelvan también feministas. Bueno, pues ya voy a continuar con esto. También un abrazo a mi amiga Mar Barragán, que me invitó acá. Pues, Mónica, muchas felicidades. Coincido con la doctora Norma Estela Pimentel, porque efectivamente no es sencillo publicar y mucho menos en pandemia. Esto lo hace aún más complicado y de verdad le da un mérito especial a este libro. La verdad, yo lo recomiendo ampliamente. Hay mucho trabajo de investigación detrás. De verdad, no saben lo difícil que es estar buscando a las pioneras, estar buscando sus nombres, estar buscando su fotografía. Y me dio envidia de la buena doctora Mónica, porque yo estaba buscando a Carolina Hernández Pinzón, que también fue delegada de Milpa Alta en 1982. Y que, por cierto, este dato me lo pasaron… Ay, ahorita les digo, la compañera que me dijo, y yo nunca la encontré para incluir en un libro. Entonces, dije, ay, qué bueno que Mónica sí y hasta le incluyó su fotografía. Entonces, pues muchas felicidades. De verdad, este trabajo es fantástico. Yo lo recomiendo ampliamente. Disfruto mucho que me inviten a leer el trabajo de mis colegas, a compartir el trabajo de mis colegas, porque ¿saben qué? A mí me parece importante citarlas. Yo las cito, les reconozco y es más, no me dejarán mentir mis alumnes, les incluyo en la bibliografía de mi escuela, porque como ustedes saben, ahí luego es Machotitlán y solamente en la bibliografía hay puro señor. Entonces, tenemos que llegar de transgresoras a citar a las amigas, a las colegas y decir, ellas también son académicas, ellas también publican cosas sobre la historia mexicana. Pues regresando al libro que nos convoca, les cuento que me encantó su estructura. Inicia contando un poco sobre los orígenes del Congreso allá en el decimonónico y después por ahí hay algunas fotos, para que no aparezca, unas fotos en donde solamente aparecen puros señores, porque puros señores hacían la vida política y de pronto habla de la irrupción de las mujeres en la vida política. Y me encanta una analogía que realiza la querida doctora Mónica Mendoza cuando menciona lo que implica construir uno a uno los peldaños de la escalera del tránsito de lo privado a lo público para lograr por fin el reconocimiento de derechos de calidad de las mujeres como personas. Me encantó esa analogía, la voy a citar, doctora. Y también, si me lo permiten, quiero colocar algunos datos históricos que permitan al auditorio, que nos siguen redes, que están aquí, contextualizar un poco la valía de la paridad. Porque en el siglo pasado, nos cuenta la maravillosa Enriqueta Tuñón, por ahí de 1937, se estaba discutiendo aquí, en este Congreso, la iniciativa de ley de Lázaro Cárdenas para que las mujeres pudieran sufragar. Y él decía, las mujeres deben de ocupar un plano de igualdad de mujeres y hombres y pues este lugar se lo han ganado por su participación en el país. La iniciativa se aprobó en esta Cámara por unanimidad y este dictamen aprobatorio se pasó al Senado de la República. Ya saben, no faltaron las voces a favor y las voces en contra. En las voces a favor, pues hubo argumentos como que era un acto de estricta justicia y que la mujer contribuye a la par que el hombre a sostener el Estado. Pero no faltaron, ya saben, ¿verdad?, las voces en contra, que señalaron que las mujeres eran ignorantes y que su actuación era peligrosa para el país y que las mujeres de la reacción estaban bien organizadas. O sea, ya sabían que estábamos organizadas y les dábamos miedo y constituían un peligro para la revolución. Con todo y los argumentos en pro y en contra, pasó la iniciativa, se fue a los congresos y no se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Aquí ya sabemos que entonces, prácticamente hasta dos lustros después, se logra el voto en lo municipal y hasta el 53 lo logramos en lo local. Y bueno, esta reforma ya lo sabemos y por eso tenemos la paridad. No fue suficiente. Como nos dice Mónica, las diputadas fueron llegando a cuentagotas y muchas veces ni llegaban. En ese sentido, hubo muchas mujeres que fueron muy transgresoras. Pero bueno, el acceso al sufragio, les digo, no fue suficiente. Y yo les diría, el día de hoy, este es un congreso histórico, paritario. Pero ¿qué creen? Les invito a que vean la iconografía, que vean los murales, que vean las pinturas y busquen dónde estamos las mujeres. Y van a ver que ahí seguimos a cuentagotas. Y esto, a pesar que las especialistas como Ana Lauhaiven, Gabriela Cano, a lo que se suma Mónica Mendoza, han dado, y muchas más, han dado un largo listado de nombres de mujeres que podrían estar incluidas en esta iconografía que la doctora Magdalena Sanz habla de la ética de la visión. Podrían estar allí. Incluso aquí mismo hay una sala en donde están con letras de oro los nombres de hombres y nombres de mujeres. En ese salón hay 52 hombres y apenas hasta febrero de 2021 sólo había siete nombres de mujeres y el año pasado agregaron dos más. O sea, tenemos paridad acá, pero no estamos en los muros con letras de oro y no aparecemos en la iconografía. Creo que tenemos que ser más transgresoras y buscar que estemos allí. No, no nada más acá hablando y legislando, sino también en la imagen, porque somos parte de la historia de este país. Y también me quedé pensando si en el Congreso de Veracruz están por ahí algún auditorio o algo, una imagen de un mural. Pensaba de las veracruzanas que mencionas, Mónica, María Tinoco y Enriqueta Pulgarón, que fueron… pues ellas se postularon a legisladoras, pero pues no pasaron, pero hicieron historia. Y como tú bien dices, si bien no prosperó, tienen una valía histórica porque abrieron brecha para que el día de hoy todas estemos aquí hablando de la paridad. En fin, de esta forma, por un lado tenemos la paridad y leyes progresistas, pero por otro lado estas conviven con un orden de género, un orden de dominación masculina en el que hay intereses arraigados que se sostienen a través de relaciones de poder jerarquizadas entre mujeres y hombres. Y las mujeres, todo el tiempo tenemos que estar haciendo justiciables nuestros derechos políticos. Otro punto que me interesa centrarme es la paridad legislativa lograda desde el legislativo federal. Tenemos tres momentos clave en el que han apoyado todas las legisladoras y legisladores. No, 2014, la incorporación del principio de la paridad, 2019, la paridad transversal y 2020, que si bien se legisla la violencia política contra las mujeres en razón de género, se hacen alcances al tema de la paridad. Si bien el marco normativo ha logrado exponer injusticias, la discriminación y la exclusión de las mujeres sigue estando allí y es necesario seguir avanzando y generar análisis multinivel para ver qué pasa con el ejercicio permanencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. A mí particularmente me interesa ahora prestar atención qué pasa con el capital simbólico, porque incluso pueden ser presidentas de la Cámara o presidenta de la mesa directiva, pero el capital simbólico te lo otorgan las demás personas. Y si no te lo otorgan, allí está el detalle, allí es donde le tenemos que entrar. Pues bien, con la paridad, las mujeres ya no somos las pactadas ni en el Congreso Federal ni en los congresos locales, pero debemos de seguir trabajando porque ya no los advertía Ana Huesmes. La representación numérica en los espacios de toma de decisiones no hace la diferencia si no se acompaña de una toma de conciencia respecto a elaborar una agenda de género. Pero yo quiero decir acá, la responsabilidad de construir una agenda de género no debe recaer solamente en nuestras legisladoras, porque hasta con eso cargan, tienen que cargar. Ah, pues a ustedes resuelvan el gran problema de la historia, de la exclusión, solo les toca a ustedes. No, señores, eso también les toca a los hombres y se tienen que sumar a construir esta agenda. Bueno, pues ya finalmente es importante señalar que la paridad es un logro del movimiento feminista y se ha articulado como una herramienta jurídica que ha buscado subsanar el déficit democrático. Se está buscando compartir el poder entre hombres y mujeres, pero es necesario ver que todavía la paridad no es suficiente. Es el camino, porque lo que realmente estamos buscando es la igualdad sustantiva. Mientras la logramos, todas las personas que estamos aquí sigamos luchando para erradicar la brecha salarial y generar estrategias para que las mujeres estén paritariamente representadas en todos los espacios de toma de decisión, en todas las esferas, porque no sólo es lo político, sino en los espacios sociales, académicos, culturales y familiares. Pues es cuanto por mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Georgina Cárdenas Acosta por recordarnos esta lucha de todos los días, mucho más allá de romper un techo de cristal, se trata de una carrera de largo aliento. Gracias. Me permito ahora presentar a la licenciada Josefina Mesa Sosa, quien es mujer, madre, abuela, ciudadana, política feminista, activista, defensora de derechos humanos, sufragista y paritarista, promotora de la cultura de paz. Es presidenta del Frente Político Nacional de Mujeres y presidenta fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me estaban temblando los pies y me dio mucho gusto recordar que mientras yo siga sintiendo este nervio por dirigir algunas palabras a quien así desea escucharlas, esto representa un gran compromiso para una servidora. bien agradecida con la posibilidad de compartir esta mesa, Mónica, doctora Mónica, qué maravilloso caminar del lado de mujeres como tú. Definitivamente en la era de la igualdad es el tiempo de las mujeres y en el tiempo de las mujeres es el tiempo del reconocimiento entre nosotras, del acompañamiento y de la sororidad más allá del discurso. Quiero decirles que estoy totalmente convencida porque lo conozco, soy una mujer de partido político, que el camino hacia la igualdad sustantiva es hartamente complicado, es escabroso, es difícil, es difícil de caminar, de caminarlo solas. Por eso la invitación es a que lo caminemos juntas, porque juntas es mejor. Y si contamos con la alianza, con el entendimiento de los hombres que están en los espacios de tomas de decisiones y también allá en la sociedad civil, seguramente será menos complicado. El día de hoy acudo en nombre y representación de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, paridad en todo, en todo México y en todos los espacios de tomas de decisiones. imaginen, y decía hace un rato la doctora Norma que le gustaba provocar y yo les quiero invitar a soñar y a que veamos desde otra mirada la realidad que nos toca vivir a las mujeres. Imaginen ustedes que las mujeres tenemos que organizarnos, que las mujeres feministas en pleno siglo XXI tenemos que salir a exigir nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la vida libre de violencia. Algo está muy mal en la sociedad para que las mujeres en estos momentos tengamos que salir y organizarnos para exigir nuestros derechos. En el ámbito y en el tema de los derechos políticos y electorales, en 2020 las mujeres elegimos de distintos estados y de distintos partidos políticos conformar una gran red nacional que nos permitiera defender la paridad en todo. Fíjense nada más defender un principio constitucional y convencional porque las resistencias siguen estando las resistencias se siguen dando. Los discursos son maravillosos, son fantásticos. Yo veo al presidente de mi partido a nivel nacional y en algún momento a nivel local dando grandes discursos sobre igualdad de género, dando discursos espectaculares porque son grandes oradores en relación a la importancia de garantizar los derechos humanos a todas las personas, pero también a las mujeres, porque las mujeres somos personas, pero no lo sienten, no lo vibran y tampoco lo entienden. El poder desde que se conformó fue diseñado por y para los hombres, en beneficio de los hombres y no es una lucha de mujeres contra hombres, este es un reto que implica una toma de conciencia de quien hoy tiene privilegios y quienes no tenemos que organizar a través de redes para defender nuestros derechos. Créanme, estamos cansadas, estamos tan cansadas porque nosotras no tenemos el recurso público para poder generar nuestras propias defensas, damos largas luchas históricas en el área jurídica, vamos y marchamos, nos posicionamos y aún así no ha sido suficiente. Estoy totalmente convencida que solamente se trata de voluntad. Como bien decía la doctora Georgina, no se vale que le carguemos sólo a las mujeres la responsabilidad de construir una sociedad que renuncie de manera definitiva a la violencia en la que convive todos los días y en todos los espacios. Tampoco se vale ni es justo ni es correcto ni éticamente político que le dejemos solamente a las mujeres esta agenda de los derechos humanos de las mujeres. que sí es un gran compromiso para quienes hoy están en esos espacios de tomas de decisiones empujar la agenda definitivamente, porque saben una cosa, habemos quienes hemos luchado toda nuestra vida y expuesto incluso hasta nuestra vida y no hemos ocupado un espacio de ese nivel, por lo que a quienes ya llegaron les acompaño, les abrazo, pero también les exijo. Esto no es sencillo. Construir una sociedad distinta, una sociedad en la que podamos sin ningún problema salir a las cinco de la mañana y regresar a la una, dos o tres de la mañana o ir a un bar o salir de nuestro trabajo y que se vayan las amigas es una tarea de todas y de todos, es un gran compromiso. No dejemos pasar este momento inigualable, irrepetible en esta historia reciente de nuestro país para de una vez por todas tomar las decisiones que se tengan que tomar y desde los espacios en donde estemos cambiar la realidad. Hagámoslo desde nuestro metro cuadrado, hagámoslo desde nuestras familias, pero dicen que nadie da lo que no tiene. Para poder construir una sociedad basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos y una sociedad pacífica, necesitamos estar convencidos y convencidas de lo que significa poner en el centro de todas las acciones sociales y del Estado la dignidad humana. Necesitamos pacificar nuestras almas, necesitamos pacificar nuestra mente. La sociedad nos tiene y nos lleva en una vorágine y no nos percatamos de lo que todos los días está ocurriendo, es violencia, es violencia, es violencia y por eso el día de hoy habemos madres que lloramos los asesinatos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Hoy, precisamente, hace siete meses mi hijo fue desaparecido. Como feminista hubiera podido quemarlo todo y romperlo todo y creo que tengo el derecho humano a hacerlo. Sin embargo, también entendí que este es un momento para convocarlas a todas y a todos a cambiar las maneras como dirimimos nuestras diferencias, porque este país merece vivir de manera distinta, nos merecemos vivir en un México en paz, pero para lograr la paz necesitamos aprender a respetarnos. Para lograr la paz los hombres necesitan reconocer sus privilegios y si los reconocen aprendan a renunciar a ellos, porque lo que sí es cierto es que las mujeres ya llegamos y no nos vamos, como dice la querida Edurne. Lo que sí es cierto es que este hermoso país no puede darse el permiso jamás, nunca más de desaprovechar el talento, el amor, la pasión, la visión que tiene el otro 52 por ciento de la población que somos nosotras, las mujeres. No lo volvamos a hacer y para las que ya están en espacios de tomas de decisiones, sabemos que no la tienen sencilla. Aún así, estando en igualdad numérica o en superioridad numérica, las comisiones más importantes son presididas por hombres, los recursos económicos siguen estando en manos de los hombres, las presidencias de los partidos políticos siguen estando en manos de los hombres. a las que estuvieron antes que nosotras mi reconocimiento y gratitud. Sin lo que hicieron ellas no podríamos estar acá. Decirle a Elizabeth que el otro día me puse a revisar la votación con la que ganaste el ser la primera alcaldesa de Jalapa y con esos números nos hace llenarnos de aliento y de largo aliento. Claro que podemos y además si estamos juntas es mejor. Para las que están ahorita su momento es histórico, no lo desaprovechen. Que la historia les reconozca y les recuerde para siempre por su valentía, por su empatía y por su solidaridad con las causas de las mujeres y de la sociedad en general. Y a todas las que vienen les quiero dar un mensaje. Esta red se ha construido desde el amor y desde el respeto, se ha construido desde la horizontalidad. Por cierto, reconozco al capítulo Veracruz cómo son buenas, cómo se han movido, cómo se han organizado mis respetos Moni, mis respetos Eli, mis respetos Ruth, mis respetos para todas porque aquí hay varias y lo celebro y me congratulo. Decirles a las que vienen que si ya estuvieron y quieren regresar al ámbito público, aquí estamos, que si nunca han estado, aquí estamos, aquí está esta red nacional. A las que tengan miedo porque estar en el ámbito público no es sencillo, aquí estamos. A las que requieran herramientas, aquí estamos. acompañamiento, amor, sororidad, aquí estamos. Porque, ¿saben una cosa? Yo no creo que las juventudes sean el futuro de este amado país, de mi amada matria. Yo creo que todas ustedes, las juventudes, son el presente de este país que ya no puede esperar para este cambio al cual yo acojo con los brazos abiertos. Muchas gracias, gracias Moni, felicidades por tu libro, un honor de verdad haber participado en este espacio. Buenas tardes. Muchas gracias a la licenciada Josefina Mesa Sosa por esta entrañable participación y por recordarnos que no se trata de una lucha de unos contra otras, sino de una lucha por la conciencia. Gracias. Me permito ahora dar la bienvenida y presentar a la diputada Mónica Herrera Villavicencio, quien es secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad del Golfo de México Norte y se ha desempeñado como gestora social. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo hablo muy bajito, perdónenme. Pues no estaba preparada la verdad para dirigir unas palabras, pero al escuchar esta mesa llena de mujeres talentosas, representativas de nuestro Estado, de otros lugares, vaya, en fin, tenerlas aquí de visita en nuestra Cámara, la casa de todos ustedes, pues me motivó y la verdad le dije a Moni, permíteme, ahora sí, ya me animé, me preguntó, ¿quieres dar unas palabras? Y yo, no, porque a mí siempre me da pena hablar, la verdad, aunque no parezca, sí me da pena. Entonces, le digo, pues ya me animé, ahora sí puedo hablar y me dice, pues ya, ahora sí. Entonces, ya con su permiso, quisiera decirles a todos ustedes, porque he escuchado a cada una de mis compañeras, que el día de hoy también me da mucho gusto ver que estamos aquí en representación de las mujeres, pero también de las mujeres de nuestros partidos. Acababa yo de ver que estamos aquí de diferentes grupos parlamentarios y como lo dijo mi amiga Lorena, que también aparte de todo fue mi sensei en algún momento, fue una de las mujeres que me dio la oportunidad de desempeñarme yo en el activismo social, Lorena, que de verdad, yo siempre que puedo reconozco a todas las personas que pues ponen un granito de arena en tu vida, pero sobre todo a las mujeres que te abren las puertas. Porque yo una vez escuché una frase que decían, es que no hay peor enemigo que una mujer o otra mujer. Así decía, yo decía, no, pero ¿por qué? Y decían, es que a veces las mujeres son envidiosas, no te dejan crecer. Y es cierto, escuchando a Lore que decía eso, nos hemos encontrado tristemente con mujeres que no te dejan crecer, que en vez de ayudarte, que en vez de impulsarte son un obstáculo. Entonces, yo escuchando ahorita a todas mis compañeras, reconociendo el trabajo que hace Moni con este libro, pero más allá yo les quiero hacer una invitación, un exhorto y que de aquí salgamos con un compromiso todos. Digo, yo más que política soy activista social y entonces por eso les hablo de esta manera. Que salgamos con un compromiso de que cada uno desde nuestras trincheras, los hombres que están aquí, los papás, los hijos, los hermanos, vaya, en fin, los abuelos, porque me imagino que también hay que haber abuelitos, las mamás y todos los que estamos aquí, que construyamos un país más igualitario. Que nos vayamos con ese chip, que el día de hoy el esfuerzo que hace Mónica por plasmar estas palabras en este libro, por plasmar las historias de cada una de las 127 legisladoras, es correcto, y toda la historia que nos cuenta que nosotros lo ocupemos para poder hacer realmente una transformación, una concientización desde nuestras trincheras, que apoyemos a nuestras hijas, a nuestras hermanas. Escuchaba una compañera que decía que quería ser diputada y que ya no, nunca es tarde y no hay límites para hacerlo. Y nosotros necesitamos personajes como quienes están aquí conmigo sentadas y con quienes están aquí ustedes frente, que están interesados y que no vengamos por el compromiso de apoyar a Mónica, que vengamos realmente porque nos interesa de verdad construir una sociedad igualitaria y abrir espacios para más mujeres. Créanme, que se lo dice una persona que de por sí ustedes saben que en los ámbitos en los que nos desenvolvemos y la maestra María, digo, este aquí, Maru Pinete y mis compañeras diputadas saben perfectamente a lo que me refiero de poder escalar y poder ocupar algún cargo en la administración pública. Es complicado, ya lo hemos escuchado, ya lo platicamos. Ahora se lo dice una persona que es mujer y con discapacidad, doblemente vulnerable. Entonces, no hay límites, no hay límites para poder conseguir que nosotros trabajemos juntos por esa sociedad igualitaria que tanto soñamos y que han trabajado muchísimas mujeres en la historia. Entonces, pues yo agradecerte, Moni, el espacio que nos das. Sabemos que tú tienes una agenda también muy apretada. De verdad, darte la bienvenida en esta cámara que es casa de todos ustedes. Como les dije, es un honor tenerte aquí en el marco cultural que nuestro presidente de la mesa directiva nos organizó a nuestro estado. La verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos. Y les agradezco en nombre de mis compañeras y en nombre de yo creo que de todos los diputados federales que estén aquí ustedes con nosotros y nos ponemos de verdad a la orden de todos. Y aprovechando ahora sí abiertamente decirle aquí a Elizabeth, que es un honor que nos estés acompañando, de verdad, ahorita lo acaban de decir. Y yo siempre tenía ganas de conocerte en persona, de verdad. Y créanme que Dios pone las cosas en su lugar. Yo me iba a ir porque a mi distrito nos va a visitar por ahí nuestro señor presidente, pero dije voy a apoyar a Moni porque el día que yo escuché a Mónica hablar me quedaron claras muchas cosas. Como lo dijo una compañera, uno a veces es feminista y no lo sabe, es inquieta, es preguntona, es reclamona, es luchona, es saber por qué él y por qué yo no y qué tiene el que no tenga yo. Y de verdad así hay que creerlo. Yo soy mamá, yo soy hija, yo soy hermana de tres hermanas y créanme que yo les voy a decir algo. En mi casa nunca se escuchó él, aprende cuando te cases. No. En mi casa se escuchaba, aprende para cuando te vayas a estudiar. Aprende a hacer esto porque cuando te vayas a estudiar, porque cuando estés sola, porque cuando no estemos nosotros. Y de verdad que si nosotros hacemos crecer, bueno, más bien educamos a nuestras hijas con ese chip, las cosas van a cambiar. En serio, no les digan aprende para cuando te cases, porque entonces desde ahí las estamos predestinando a algo que a lo mejor ellas no querían. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho. Moni, es un honor, de verdad. Y de verdad, dije, era aquí mi compañera que dijo la doctora, no soy de tu círculo de amistades, pero espero serlo. También ya me sumo. Y pues muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y de verdad, de todo corazón, créanme que están en una legislatura, en un congreso muy bien representados por muchas mujeres, que de verdad vale la pena que estemos aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a la diputada Mónica Herrera Villavicencio. Ha sido una participación muy elocuente y necesaria en esta mesa también. Gracias. Me permito ahora presentar a la autora de este libro. Es un gran gusto, un honor, presentar a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, quien además de activista, feminista, es académica, consultora en comunicación política e igualdad. Es doctora en investigación, tiene estudios en violencia política contra las mujeres, derechos humanos y violencia, comunicación política, género, gobernanza y participación ciudadana. Tiene más de dos décadas dedicada al desarrollo de estrategias de comunicación política desde las instituciones públicas y campañas políticas y ha impulsado leyes de combate a la violencia y para ampliar derechos de las mujeres para el Estado de Veracruz. Bienvenida, doctora Mónica Mendoza Madrigal. Tiene la palabra. Muchas gracias. Como dice Gina, pues yo ya me vi, así que me vine para acá para hablar desde aquí. Estos son mis cinco minutos de fama y los voy a aprovechar. Quiero decirles que en mi familia, en mi familia nuclear, el único veracruzano era mi padre. Cuando yo tenía 13 años, él nos llevó a vivir a Veracruz y yo, que siempre he sido muy inquieta, me ponían en el asiento trasero y me iba viendo la carretera, pero ya saben, a la inversa. Le decía, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Me decía, no, pero ¿dónde es Veracruz? Y entonces él siempre me decía la frase más hermosa con la que yo describo a mi Estado por adopción. Me decía, cuando tú veas el verde y todos los verdes, eso es Veracruz, entonces ya llegaste a tu casa. Mi papá solo vivió cuatro años y murió, pero nosotras nos quedamos a vivir en Veracruz porque se hizo nuestro hogar para siempre. Y entonces, para devolverle a Veracruz un poquito de lo mucho que me ha dado, es que he decidido trabajar por ese Estado, apostar por las mujeres políticas veracruzanas desde diferentes partidos, desde diferentes espacios, desde diferentes momentos. Y así es como he transitado a lo largo de estos 20 años de hacer comunicación política y ahora hacer políticas de igualdad para su acompañamiento. ¿Desde cuándo yo soy feminista? Bueno, yo nací en el seno de un matriarcado porque me formaron y me criaron las hijas de María Madrigal, mi abuela, representadas por mis tías, en representación de mi madre, adulta mayor, que no puede estar presente hoy aquí, pero que desde luego me deja su legado y en su inspiración es que yo hago las cosas que hago. Y entonces, así es como me formaron, siempre entendiendo que tenía que romper paradigmas, tenía que abrir camino, tenía que dejar legados. Contar la historia de las mujeres que han sido diputadas locales en el Congreso del Estado de Veracruz ha sido un deber histórico, pagar un deber histórico porque a las mujeres no se nos nombra, no se nos reconoce, no nos reconocemos entre nosotras, que es lo peor, y a veces se nos olvida mencionarnos. Decirles que para poder recopilar, hablaba Magdalena de las fotografías, para poder recopilar las fotografías de las 127 mujeres que están en el libro, más las de la 65 legislatura, que también fueron 27, tuve que pedirle a sus nietos, a sus nietas, a sus hijas, a sus hijos, a sus amigas, gracias a tener tantos años dedicada a este negocio, bueno, pues pidiéndole a las amigas, oye, por favor, tú compartiste legislatura en 1980 con fulanita, ya se murió, ¿tendrás alguna fotografía que me puedas prestar? Y entonces así es como porque cayeron en el olvido. Y entonces a mí lo que más me preocupaba era decir, bueno, hoy que estamos en tiempos de la paridad, en realidad parecería que todo fue fácil, que simplemente alguien abrió la puerta y dijeron, pasen todas, este es el momento de su llegada. Y han pasado 60 años. Irene Bourel Peralta, que no era veracruzana, fue la primera mujer diputada local en el Congreso del Estado de Veracruz, la primera mujer representante del Estado de Veracruz en este, el máximo órgano de representación política de este país, y la primera mujer en toda América Latina en ocupar un lugar en la mesa directiva, hoy representada por la diputada Jessica Ortega. Irene Bourel, fíjense nada más que lamentable, sólo es reconocida en los libros de historia por haber sido la esposa de Úrsula Galván, cuando ella fue fundadora de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. Esa es la historia de las mujeres, no ser nombradas, no ser reconocidas y sólo aspirar a ocupar un lugar en la historia como compañeras de los hombres a quienes hemos amado. Y no, basta, esa historia ya terminó. Este es el tiempo de las mujeres y es el tiempo de nombrarnos y es el tiempo de reconocernos y es el tiempo de mencionarnos. Por eso para mí era tan vital y tan importante recontarlas a todas y decirles, llegó Irene en el 56, las dos legislaturas que la prosiguieron, no hubo mujeres y a la siguiente otra vez tuvimos y después íbamos un pasito adelante y tres para atrás y un pasito adelante y tres para atrás. Para ninguna mujer que ha llegado a una posición política de representación ha sido fácil. Cada una de ustedes, Maru, Mónica, Jessica, Lore, están acá también, Ruth, está también Jessie, saben lo que les ha costado estar. Me honro absolutamente de contar con su presencia, mujeres del Partido Verde Ecologista, de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI y desde luego mujeres de muchas otras representaciones políticas que han ido siendo disruptivas y han ido abriendo espacio para que otras más lleguen después. Haber construido la paridad nos ha costado 60 años, pero jamás fue un ejercicio de sólo llegar y ocupar el lugar. Hasta este momento tenemos el piso parejo. A partir de ahora es cuando realmente comenzamos a construir historia. Y yo quiero, con el respeto de todas ustedes y de todos ustedes, decir que la única razón que justifica la existencia y la necesidad de la paridad es que la muerte de mujeres como Juana Obando, en cuya memoria pido un minuto de aplauso, porque fue asesinada en Veracruz ayer, activista que marchó el 8 de marzo con nosotras para exigir el freno a la violencia y ayer, después de haber solicitado protección a las autoridades, fue brutalmente asesinada al interior de su hogar. Bueno, para mujeres como Juana y en su memoria se los debemos, debemos que cada uno de los lugares de ustedes, desde allí se generen las acciones necesarias para que nunca más ninguna mujer vuelva a tener que vivir esta tragedia, para que mujeres como Josefina, que han tenido la tragedia de perder a un hijo por violencia, tengan nunca más que sufrir ese dolor, para que las madres de las siete mujeres desaparecidas diario hoy en Veracruz, que se suma a lo que Jessy mencionaba como la tremenda cifra de doce asesinadas diarias, no sigan teniendo que salir ellas solas, con palas, con picos y con sus manos a cavar la tierra para buscar los huesos de sus hijos. Por ellas es que la paridad nos obliga hoy, a partir de este momento, a tomar las acciones efectivas para que, como lo dijo justamente Emilín, ahora que ya llegamos podamos legislar en favor de ellas. Así que les pido respetuosamente un minuto de aplausos en la memoria de Juana Obando y de todas las mujeres que han sido asesinadas en este país, que tiene una deuda histórica con las mujeres y que es ya el tiempo de que cada persona aquí hagamos lo que nos toca para dejar de llorar por su ausencia. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Quiero especialmente dar las gracias a algunas personas que están presentes, a quienes no tengo con qué pagarles, no sólo que hayan venido hoy, que en esta ciudad es difícil y con este tráfico más, sino que están presentes en mi vida de manera cotidiana y se los agradezco mucho porque además lo hacen desde su posición, desde su representación, con su liderazgo político, con su sororidad. Le agradezco mucho a la consejera Matilde Sama. Gracias, consejera. Gracias. 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 Queridísima Marisol Vázquez, que desde el Instituto Nacional Electoral a través de la, no me acuerdo cómo se llama, Unidad Técnica para la Igualdad y la no discriminación del INE, construyen el andamiaje jurídico que ha permitido que la paridad y la interseccionalidad sean garantes de la representación política en este país. Un muy fuerte y especial aplauso a mi amiga, compañera fundadora del Capítulo Veracruz, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Elizabeth Morales García. Es un placer, junto contigo, estar construyendo esta nueva aventura solidaria. Una muy especial manera de agradecerle a quien por primera vez veo en persona, después de haber compartido veladas, bohemias, silencios, abrazos, cariños, tocadas, porque le gusta tocar el piano, a una de las mujeres más talentosas que hay en este país en su especialidad, que no es fácil. Les pido, por favor, un fuerte aplauso para mi queridísima Elena Estavillo, consejera fundadora del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, fundadora de la Organización Conectadas y ahora fundadora del Centro I. Muchas gracias. Desde luego también un especial abrazo a mi queridísima Marina San Martín Rebollo, a quien también le agradezco que se haya dado el tiempo de venir acá, consejera del Info Ciudad de México y aspirante, por cierto, a la consejería del Instituto Nacional de Transparencia de este país. Mujeres como tú de verdad honran la función pública de cualquier mujer en su desempeño. Les agradezco mucho a mis queridas diputadas locales. El trabajo que tienen ahora es enorme, porque la paridad y la diferencia política que las mujeres podemos hacer empieza desde lo local y el trabajo que ustedes hacen tejiendo fino en el territorio es fundamental. Y como se los dije antes y se los reitero ahora, siempre contarán con nosotras, siempre contarán con nosotras, porque no están solas. Hacer política partidista siendo mujeres es un ámbito muy solitario. Aquí está, como dice Josefina, aquí está su manada y no van solas en ese camino. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo su presencia a la presidenta de 33 Mujeres Puebla. Muchas gracias, mi queridísima Ana Laura, por estar aquí. Es un placer compartir contigo y ser integrante del Consejo Consultivo. Y he dejado para lo último una mención especial, porque con ella comparto muchas cosas en los últimos tiempos y lo más disruptivo que comparto con ella es la amistad. Alguien nos dijo hace muy poco tiempo que el error nuestro había sido ser amigas. Bueno, pues somos unas equivocadas eternas, mi querida Edurne. Gracias, Edurne Ochoa Ledesma, gracias por soñar juntas, gracias por quererte. Y bueno, dicen que los hombres no son feministas, él no es feminista, él es mi aliado en el feminismo, él es mi aliado en la vida. Fue mi aliado en este libro, no me iba a dejar sacarlo si no iba con su corrección de estilo, porque el hombre se pinta solo para esto. Ejerce un periodismo libre, valiente, decidido en tiempos donde eso es un deporte de alto riesgo. Te amo. Gracias, Aurelio, siempre. No tuve hijos, jamás los quise tener. Tenía cinco años y yo ya decía que quería dedicar mi vida a escribir libros. Entonces, está aquí para ustedes, lo comparto con todo mi corazón, este y los otros, Feminización de la Política también, y los otros en los que he tenido oportunidad de escribir. Decirles que lo presenté en octubre del año pasado en Veracruz y muy dolorosamente no encontré en mi estado, en ninguna institución el apoyo para poder imprimirlo, para poder tener la edición impresa. Lo tengo que decir porque esa es una realidad, es un aporte, es un legado. Que yo hice, que brindo, que regalo en un estado donde no pude imprimirlo. Afortunadamente, recibí la generosa invitación del diputado Sergio Gutiérrez Luna, a quien desde aquí le agradezco, está cumpliendo con la representación política que le corresponde hoy, que se celebra la defensa heroica del puerto de Veracruz, está en Veracruz con el presidente de la República. Bueno, pues a él le brindo mis más sinceros agradecimientos, porque gracias a su gestión y con la compañía de la secretaria general de esta 65 legislatura federal, es que tenemos una edición impresa de mi libro. Gracias. 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 Y entonces, siempre recordemos que las mujeres llegamos y no nos vamos, que las mujeres tenemos que ser nombradas, que las mujeres tenemos que ser reconocidas, que las mujeres estamos aquí para ocupar el lugar que en la historia nos ha sido negado. Pero este nunca fue el punto final del camino, en realidad es sólo el principio. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, gracias por estas palabras y también gracias por escribir un libro indispensable, no sólo para Veracruz, sino para todo México y no sólo para las mujeres, sino para hombres y mujeres de todas las edades. Gracias. Y también gracias por tejer este momento, por tejer esta presentación, que yo creo que para todos los que hemos estado aquí será inolvidable. Gracias. Muchas gracias. Y también, pues muchas gracias a todas las diputadas que nos acompañaron, a las invitadas especiales y a cada una de las participantes en esta mesa, cada una de las oradoras. Gracias, porque sus palabras de verdad que han sido brillantes, elocuentes, apasionadas, cada una de verdad desde su lugar nos han dejado, nos han estremecido por estas participaciones tan entrañables de gran fuerza e inteligencia, gracias a cada una. Y a todas las personas que nos acompañan esta tarde, concluimos así esta presentación del libro El Camino de la Paridad Legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz. Les invitamos a leerlo, acercarse a este material, a este libro editado por esta Cámara de Diputados, por esta Casa del Pueblo. Y bueno, pues esta historia continúa. Y pues ahora me permito, por último, invitarles a todas las personas que nos acompañan al concierto de Puro Rock Veracruz, en el marco de la muestra Veracruz en San Lázaro, que se realiza en la explanada central de este recinto legislativo. Y para quienes nos siguen desde las redes sociales, ya está en vivo esta transmisión. Les pido un fuerte aplauso para Mónica Mendoza Madrigal y para todas las participantes en esta presentación. Gracias, gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.